Conocer sobre nuestras esculturas es muy importante Por ello, el día de hoy visitaremos el Museo de San Juan Xiuquitl de Copón Dentro del cual daremos una breve explicación sobre dos esculturas que llaman mucho la atención Así que quédate y juntos echemos un vistazo a lo profundo de estas esculturas e instrumentos que aquí se exhibe Para ponerte un poco de contexto, en este museo se exhiben piezas de distintas esculturas Tales como la hormica, la fotolata y la mexica Y ahora me encuentro con el señor Pablo Miranda que es el subdirector de aquí del museo Y además cronista de Xiuquitl que nos va a explicar un poco sobre esta pieza Es muy atractiva y llama mucho la atención por la forma en la que está realizada ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por visitarnos aquí en el Museo Comunitario de Xiuquitlco Y bueno, en relación a esta pieza, déjenme decirles que para la cuestión de arqueología No es dentro del contexto histórico, bueno, de lo que ellos estudian No es real, no en ese sentido porque no les permite lo mismo su contexto de estudio Pero sin cambio, recordemos que en varias horas o en varios sitios arqueológicos Han sido encontradas piezas con estas características Con este, digamos, contacto de estos seres con nuestras culturas En este caso, bueno, esta es una pieza que tiene mucho significado Muchos elementos muy importantes que les vamos a compartir a continuación Es, digamos, es un alienígena que está teniendo una comunicación con el ser místico Con el ser, digamos, muy importante dentro de nuestra cultura Que es Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada En este caso, bueno, de la simbología que nosotros le interpretamos Es precisamente ese contacto a través de la energía de la palma de la mano Es la serpiente, la serpiente tiene 13 divisiones Y si esas 13 divisiones las multiplicamos por los 4 aguentamientos Nos da el número 52, que era el número sagrado de la cultura totonaca Y de la cultura maya Este es un simbolismo Al mismo tiempo también está dentro un personaje Un personaje de nuestra cultura Y también sabemos que nuestros antepasados manejaban mucho la energía En cuanto a la energía de los cuarsos Tiene algunas incrustaciones de jade En esta parte podemos visualizar que también tiene incrustación de conchalaca Y en el ojo, en la parte donde está el ojo Está una... es obsidiana Y algunas personas cuando la fotografían Cuando ya la amplían Dicen que dentro se ve una ciudad oculta Otra de los elementos muy importantes es la vírgula Lo que está entrando a través de uno de los chakras de este ser Y es la representación de la comunicación En este caso viene de afuera Hacia donde está el ser Pero al mismo tiempo también representa la figura El elemento del primer aliento Es decir, el primer soplo de vida En ese sentido También otra de las simbologías También en cuanto a lo que es lo místico De lo que es la hermandad De la fraternidad De lo que es Estas Digamos, estas escuadras Y esta simbología A través de la cuestión de los mazones Esta es la representación No es un triángulo Sino es un compás Cuando está cerrado No es un triángulo Primero nosotros pensamos que era un triángulo Pero no, es un compás Y unas escuadras Con lo cual Místicamente todo fue creado Con tan exactitud Estos seres Tuvieron contacto con nuestras culturas Dentro de este museo Podemos encontrar infinidad de Esculturas, utensilios de cocina Herramientas de trabajo Y, bueno Gran cantidad de piezas arqueológicas Que en esos años Estas civilizaciones Se utilizaban para subsistir Bueno, ahora nos encontramos Con otra pieza Que, bueno Para muchos de muy llamativa Me refiero Pues a este tipo de caracoles Que en antigüedad Se utilizaban para habituales Pero para dar una mejor explicación De nueva cuenta Pues el amigo Pablo Nos va a explicar Un poquito más sobre esto Claro que sí Bueno, pues en este momento Estamos observando Un caracol Que pertenece La parte de su recuadra Totonaca En aproximadamente Unos 200 años Antes de Cristo Y, bueno El caracol Tenía un sentido Ya continuamente lo decías Tenía un sentido ritualista Pero era un elemento sagrado En el cual representaba También al mismo tiempo El viento Y la característica El sonido del caracol Y tal vez muchos de nosotros Lo desconocen Lo desconocíamos Pero al sonarlo Y pasar por lo que es La espalda O sentir esa vibración De ese sonido del caracol Activa nuestros chakras Es decir Tiene una serie De sonidos Enfocando Un mantra Enfocando a los demás Pero Tiene un sentido Muy, muy especial Y que nuestros antepasados Por supuesto Lo utilizaban No solamente Para comunicarse También A través del sonido Sino también Para hacer Cada uno De sus rituales Ya decíamos Que representa también La cuestión Del movimiento Y también La cuestión Del viento Cada una De sus características Si lo vamos viendo Tiene una especie Como de espiral En donde A través De la misma La misma Digamos Este Forma Del caracol Del animalito Que estaba ahí Bueno Tenía un sentido Muy especial Místico Para nuestros antepasados Y bueno Se dice que Si nos damos cuenta Ya está roto Nos decían Que cada fin Tenía que tener Su caracol Y por ejemplo Si yo ya Tenía su tiempo De haberlo utilizado O si me fallecían Bueno Entonces Era enterrado Pero era Este Lo rompían ¿Para qué? Para que Si alguien lo encontraba Este Sabía que Estaba en la parte De otra persona Y ya no podía Utilizarse Como puedes ver En este museo Se exhiben Miezas bastante Interesantes Así que Te invito a visitar Y conocer más Sobre nuestras culturas Y recuerda Seguirnos En nuestras redes sociales Yo soy Jesús Polio Adiós